Amigos, ya hice el check-in, ya estoy, son las, bueno acá son las 3.49 de la mañana, vamos ahorita a pasar, solo que te registren ahí, pues, trámite, rutina, y ya, y vamos a ver que se, que, que como porque tengo hambre, sinceramente. Bueno, ya estamos tampados en el avión, como dice, que, a ver cuánto tiempo nos toca, etc., pero no sé, dice que vuelvo a salir a las 6 y media, llevo a las 8, para mí son 2 horas y media, para mí me han dicho que son 4, correcto, pero llevo ojos de, dormido, pensé, no estoy bien cansado ahorita, en la compu pensando que voy a editar, ya voy editando un video, y en eso que la cierro, y se me borra todo, suave. Bueno señores, ya vine, ya estoy en el A, le dicen acá, bueno, los años después, que me entienda, este, tenemos una hora de diferencia, con Maryland y una hora igual de El Salvador, así, perdónenme señores, la cara ha destruido, pero, miren, no pasa nada, no pasa nada, no sé, acá en todos los aeropuertos, bueno, los que yo he ido, siempre hay un donkey ¿Será que se podrá montar el toro? Bueno, ahorita, ahorita nos venimos para, muelle, muelle, puerto, muelle Santa Mónica, así, para el muelle de Santa Mónica, Santa Mónica Pure, ya, vaya, ahí está, Santa Mónica Pure, ya me está, ya me está dando calor, vamos a conocerlo, a ver que nos encontramos, Venir al Santa Mónica Pure, es como andar en el Centro Histórico de San Salvador, dicen que el fin de semana, no se puede ni caminar, yo sí puedo caminar, mira vos, será que me puedo sentar aquí, ¿qué? Está bonito, está bonito, vamos a ver al Mago Ben, para ver nuestra paja, a tres pesos, dice, truquemoslo, puedo, yo, es, Pacific Park, las ruedas y yo no somos muy amigos, aquí hay un Disney y hay un volado, y bueno, mi prima me estaba contando que Disney cuesta 126, y yo le dije, no, no puede ser, no puede ser, a ver si me animo, Santa Mónica Pure, dicen que te puedes, te puedes tirar al mar y no te pasa nada, he tratado de tomarme fotos, pero es paja, no puedo, ando desvelado y cansado, pero no pasa nada, Santa Mónica Pure, no había notado de que la gente allá está pescando, pensé que estaban parados nada más, pero no, están pescando, allá me han pescado, ahí fue un pescado, talento, talento, no, si aquí también en Estados Unidos hay talento latino, ¿de dónde maestra? ¿qué pedo maestra? ¿el suave? ¿el suave? bien, eso me llega a la gente cuando, cuando no le tiene miedo a la cámara, ahí me llega, el que no es salvadoreño no fue al teleférico, y se acuerda de esta rueda que parecía que pegaban entre todos, no, buenísimo, ok, no nos vamos a subir las ruedas porque solo hay una que está funcionando, no están funcionando todas, bueno, no pasa nada, pero está, está interesante, si alguien conoce esta serie, aquí están grabando, están grabando un subolado, a ver, no entiendo, acabamos de venir a un centro comercial, y no hombre, solo Louis Vuitton, Gucci, y todo, bueno señores, llegó la hora de comer, estamos en el famoso lugar In-N-Out, In-N-Out, y pues, ya está la persona con la cual hemos venido a Los Ángeles, que se va a casar, Emelie, ya está, ya está, son ricas Emelie, ah, ella es cubana, Daniela es cubana, Daniela es cubana, Daniela es cubana, y vos salvadoreño, bueno señores, llegó la hora de comer, esto, esta hamburguesa, es tipo, como que vos vayas a Santa Hamburguesa, vayas a GBC, Smash Burger, ahí en el sudor, voy a agarrar fuego, bueno señores, ya bañado, cambiado, dormido, yo creo que ya se me ve diferente, solo lo único que no tengo es gelatina, ahorita no me puedo peinar bien, nos venimos para el ensayo de la, de la Wapki, que guapo me veo, con la luz aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, espero les haya gustado el video del día de ahora, ya ahorita estoy el día siguiente, un poco más descansado. Hicimos después de la iglesia, solo fuimos a comer, y fuimos a comprar el outfit para la boda del sábado. Suscríbanse, denle like, activen la campanita debajo, recuerden seguirme en redes sociales, Instagram, Rolomorales01, en Facebook, Rolando Morales, y en Twitter, como Rolomorales01. Así que nos vemos señores, espero les haya gustado, acuachamos al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!